¡Hola jugones y amantes del tenis! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien o igual no tan bien, no lo sé, no sé cómo estaréis. Me gustaría saber vuestra opinión de que el Tennis World Tour 2 se ha anunciado ya para este año 2020 para septiembre. Y ojo porque estará para PC y consolas. ¿Qué consolas? Pues se supone que será Play 4, Xbox One y seguramente también será Switch, aunque no hay nada confirmado de que sea esta una de ellas. Pero lo más seguro es que sí. Y por otra parte, no sé si la veremos también en Play 5 y en la nueva Xbox. Pero bueno, ya se verán esas consolas, esa nueva generación, pues ya sabéis que saldrá un poquito más tarde. Supongo que saldrá en octubre, finales de octubre quizás. No lo sé, todavía no se sabe nada. Pero bueno, lo que sí se sabe es las ventas que ha tenido el primer juego, el Tennis World Tour 1. Y son nada más y nada menos que 700 copias. Y ojo porque si lo comparamos con el Todespin 4, ya sabéis, el Todespin 4 ha vendido 1,25 millones de copias en todo el mundo. Ojo, cuidado porque aquí realmente, aunque haya vendido más el Todespin 4, realmente yo creo que ha ganado muchísimo menos que el Tennis World Tour. ¿Por qué? Porque el Tennis World Tour, primero ya sabéis que nos mintió, nos robó prácticamente. Y esto es un problema porque luego hablaré tiempo al tiempo porque tardo nada. 700 copias, 700 copias vendidas ¿por cuánto? Por unos 70 euros que ha costado el juego casi todo el rato. Luego, más DLCs, añádele los DLCs que hayan ganado. Porque ojo, los DLCs no eran tampoco muy baratos, ¿eh? Y luego la segunda vez que lanzaron el juego, que fue con la edición esta Roland Garros, que otra vez en los 70 euros. Con lo cual, y más DLCs, claro, eso no podía faltar, me cago en pañini. Con lo cual, creo que ahí se llevaron un buen dinero. Por otra parte, ¿cuánto se gastaron en el juego? Pues como hemos visto que estaba al 20%, imagino que no habrán gastado mucho dinero en el desarrollo. En cambio, el Todespin 4, entre la licencia, entre yo que sé, el tiempo de desarrollo, que ojo, cuidado porque el Todespin 4 bebe muchísimo del Todespin 3. Es más, creo que se ahorró bastante, eso es para otro vídeo. Pero bueno, siempre me gusta meter algo aquí de gusanillo, ¿no? El caso es que el tema, ¿vale? Es que si hay tantas críticas negativas, ¿vale? En Steam, aquí en Metacritic, un 1,8 del usuario. Yo creo que era un menos, 1,8. Lo que pasa es que el menos en esta página como que no aparece. Y un 4,2 por parte de las revistas. A ver, tantas cosas negativas y la gente lo ha comprado mucho, porque para un juego de tenis, 700.000 copias es bastante. La pregunta es, ¿por qué cojones lo han comprado? Pues muy simple, porque la gente lo que hace es ver. La gente ve el juego visualmente, uy, mira, sí, parece bonito, parece no sé qué. A ver, te lo están enseñando para que lo compres. Entonces, tú tienes que ser inteligente y decir, vale, espérate, me voy a informar. ¿Hay alguien que lo ha subido completo enseñando todo? ¿Hay alguien objetivo? ¿Hay alguien, no sé, que esté dando al menos su opinión, sea objetiva o menos objetiva? Y que yo pueda sacar mis conclusiones. No, la gente no hace eso. Por lo general, no. Vosotros que estáis viendo el vídeo, seguramente sí, porque por eso estáis viendo el vídeo. Pero bueno, hablando del vídeo, por cierto, si os interesa todo el tema del tenis y queréis estar atentos a todas las noticias, pues ya sabéis, suscribiros al canal, mantener la campanita activada y prácticamente eso, ¿no? Y os llegará muchas notificaciones de tenis, porque no solo subo tenis world tour, sino que subo muchísima variedad de tenis, de videojuegos y también de tenis real de vez en cuando. Así que, lo dicho, ¿quién es Nacom? Pues Nacom es, bueno, una empresita, como digo, fundada en 2019, con lo cual, si ha sido fundada en 2019 por Big Ben, y ahora van a ser los responsables de este tenis world tour 2, pues supongo que estarán continuando lo que ha hecho el tenis world 1, porque en un año o año y medio no creo que le dé tiempo a sacar un nuevo juego con una nueva IP, con no sé qué. Porque imagino que estarán intentando, no sé, aprovechar esas licencias que tienen de Nadal y de Federer, que a lo mejor las compraron para dos años, y a lo mejor les caduca en 2020 las licencias. De ahí que se den prisa por sacar el juego. A mí esto me pinta un poco mal, es demasiado pronto, que si Nacom, que si no sé qué. No sé vosotros, pero como he dicho, os dejo una votación aquí en el vídeo. Muchísimas gracias por verlo, y estad atento al canal. Que por cierto, podéis seguirme por el canal de Discord de tenis, y también os podéis hacer miembros de este canal de YouTube, que os lo agradecería un montón, con ventajitas y demás. Un saludo, perdonad por la calidad del vídeo también, ¿vale? Que ha sido un poco rápido, tío, han pasado problemillas, y no he podido ponerme a editarlo. Pero bueno, creo que así también podéis pararlo y leer algunas cosillas, y también ver las páginas con las que yo he estado viendo, ¿no? Más en detalle, en vez de poner el típico gameplay, que también para ver un gameplay del Tennis World Tour hay que estar muy aburrido. Bueno, gente, muchas gracias por verlo, un saludo, y hasta más ver. Adiós.